Acompañado de integrantes de la Administración del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales, Israel Chávez Leandro, Secretario General de dicho sindicato, solicitó a las autoridades estatales correspondientes la instalación y resolución al pliego de peticiones anteriormente entregado, donde también se pide una mesa de negociación sobre un aumento salarial. Como lo hemos mencionado en diversas ocasiones, somos los trabajadores de casa, la base de la administración pública. Somos coadyuvantes y compartimos la esencia de un equilibrio entre el gobierno y los trabajadores. Hemos sido institucionales, respetuosos y prudentes y solicitado vía oficios a los secretarios y al señor gobernador la instalación y resolución del pliego de peticiones. De las reuniones con la Secretaria de Gobierno y el Secretario Particular del señor gobernador, acordamos la no movilización previa a Semana Santa y se bajó un primer porcentaje salarial insuficiente ante la situación económica presente. Para el día de hoy esperábamos algunas propuestas, las cuales no fueron presentadas. El secretario general del Sudsemop emitió además un mensaje a la base trabajadora sobre posibles movilizaciones, ya que mencionó les es imposible mantener el estado de tregua por los tiempos fatales que están en puerta. Justo en este momento, y derivado de la falta de atención, nos es imposible mantener el estado de tregua anterior a la fecha en comento, por los tiempos fatales que tenemos en puerta. Exhortamos y solicitamos la seriedad con el Sudsemop y la instalación de la mesa negociadora y la resolución urgente de ellas. Nos es preciso convocar en este acto a toda la base sindicalizada de nuestro honorable gremio, para que estén atentos en las próximas horas ante la posibilidad de nuestras manifestaciones legítimas, en apego a nuestra lucha histórica y social, en la cual comulgamos en autonomía, unidad, solidaridad y soberanía. ¡Gracias!